¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCrodillo y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, si escucháis un poco más de eco es porque tengo la habitación casi vacía ya, no tengo casi nada Estoy pasando ya todo a mi nuevo setup y mi nueva casa Así que dentro de poquito pues no estaréis viéndome aquí, sino que estaréis viéndome en el otro sitio Y nada gente, quiero que dejéis un like en este vídeo porque... Porque sí, la verdad, no tengo ningún motivo Dejar un like y ya está, no, prácticamente En este vídeo gente veréis dos victorias en el modo de juego que salió hace poco de solo hexagonía Con todos los pro players de España, ¿vale? Estábamos Aitorek, Kala, Ugolín, Rodri, me estoy olvidando mucha gente, mucha gente Bueno, habían como 10 personas mínimo de más de 1000 victorias, ¿vale? Había gente muy muy buena Bueno, pues os dejo por aquí las dos victorias que me hice en el torneo que organizó Aitorek hace poco De este modo de juego, ¿vale? Y espero que las disfrutéis y que veáis la tensión de lo que es jugar contra tantos pro players Que estábamos en esa partida Si sois nuevo por el canal, gente, suscribiros, darle al botoncito rojo Y si me queréis seguir por redes sociales, por Twitch, Twitter, Instagram, TikTok o donde sea Abajo lo tenéis todo en la descripción, así que podéis ir ahí a seguirme Y pues nada, si queréis ver directos de Fall Guys y más cosita, pues estamos por Twitch siempre Así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste mucho Chao, chao No, aitorek, vale, bien No, aitorek, vale, bien Hay dos muertos ya Tres muertos Cuatro muertos Vale, bien Vale, el tag es el de la falda de oro Lo suponía por la... Por eso, por la falda de oro Ya aguanta peña, ¿no? Uy, la ve, qué buena ese salto Casi se lo hace Estamos todos juntos, ¿sí? What the fuck ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué maldita locura! What the fuck Felicidades, volviste a nacer Sí, efectivamente He vuelto a nacer ¡E إلى! ¡Hola! ¡Gracias! Pau! No, 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 no! ¡Opia! No va a saltar, tío No que bueno el gato que buena vale estamos chillin y 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 let's go buena partida y 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 he llegado a la final porque me ha dejado hacer doble salto dos veces osea si no madre de dios os lo he dicho que iba a pasar más veces iba a pasar más veces esto pero porque todo el mundo se cae a la vez en este modo osea con gente de trailhard todo el mundo se cae a la vez y 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